Un saludo nuevamente para la charada que nos está viendo ahí en YouTube. Este día vamos a preparar unos rollitos de pollo. Espero que sea de sagrado. Así es que si les gusta la receta, aquí van los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser perejil, queso petacón. Este queso petacón tiene loroco. Vamos a utilizar este tipo de queso. Tenemos el queso crema, el aceite, brócoli ya picadito, la cebolla, ajo y por supuesto tenemos la pechuga. Aquí tengo unas pechugas previamente cortadas. Vamos a realizar el corte y es de esta manera. Lo que tienen que hacer, no les tiene que quedar perfecto, pero vamos a tratar de que quede lo más recto para poder realizar un... que se enrolle bien, pues que se haga, salga bien rollito. Entonces le vamos a quitar la punta, ¿verdad? De hecho este pollo lo pueden ustedes reutilizar, ¿verdad? En otra comida, ¿verdad? Vamos a cortarle esto así, ¿verdad? Y vamos a realizar el corte de esta manera. El cuchillo tiene que estar bien, lo más, lo más afilado posible, ¿ok? Y tiene que ser de esta forma. Tiene que quedarle delgaditas, una... una... como una tira, pues, ¿verdad? Delgada. Lo cortan así. ¿Verdad? Y aquí van a ir sacando. No les va a quedar perfecto, pero, pues, lo importante es que quede rico, ¿verdad? La vista yo sé que cuenta mucho, pero... pero... pero si no queda, no se preocupen. Así es que vamos a realizar este corte por acá. Con mucho cuidado, ¿verdad? No se vayan... no se vayan a cortar. Si se fijan, ahí va quedándolo... tienen que tener un buen cálculo nada más, ¿verdad? Así. No tiene que quedar perfecto, ¿verdad? Esta la podemos utilizar, a lo mejor sí. La vamos a dejar por acá, ¿verdad? Solo quería que vieran cómo... cómo queda el... el... el corte, ¿verdad? Ok, aquí las tengo preparadas ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a lavar las manos, ¿verdad? Vamos a... vamos a hacer un sofrito. Ese sofrito es el que va a ir adentro de la pechuga. ¿Verdad? Ok. Vamos a sofreír la cebolla, el... el ajo, y el brócoli, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la... por este lado ya tenemos lista la... la cacerola con la cual lo vamos a hacer. Ya está previamente calentada. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. A ver, a lo mejor un poquito más. Puede ser a su gusto, ¿verdad? Ok. Entonces, la flama debe ser una flama suave. No vamos a querer... no vamos a cocinar el... no queremos este... cocinar bien el... la cebolla, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ok. Aquí tenemos la... luego el ajo. La cebolla. Podemos subir un poquitito más la flama. Ok. Y esto lo vamos a cocinar... A ver... por aproximadamente tres minutos. Luego aquí tenemos la... la... El brócoli. Vamos a dejar que se cocine un poquitito la... La cebolla y el ajo por 3 minutos, ¿verdad? Ok, ya pasaron los 3 minutos. Lo que andamos buscando nosotros aquí es que la cebolla esté un poquito clarita, ¿verdad? Ahora le vamos a aplicar el... le vamos a agregar el brócoli. Puede ser... pueden agregarle un poquito más de aceite, eso depende del gusto, ¿verdad? Y lo que vamos a querer aquí es a que el brócoli quede un poquito oscurito, ¿verdad? Que agarre su colorcito más, como verán, ¿verdad? Se le puede aplicar un poquitito más de aceite, es a su gusto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a dejarlo en otros 3 minutos, ¿ok? Ok, ya pasaron los 3 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es... Ahora le vamos a agregar la mantequilla, perdón, el queso crema. Luego le vamos a agregar el queso petacón. Este lleva loroco este queso, este queso petacón. Ahora lo mezclamos. Lo mezclamos para que quede como una sola... una sola pasta. Y ustedes pueden hacer la cantidad, la cantidad que quieran, depende para cuántas... Cuántos... cuántos... cuántos rollitos quieran hacer, ¿verdad? Puede ser... ¿Verdad? Ajá. Y aparte de eso, ustedes, por ejemplo, el brócoli lo pueden sustituir por la... por la... por la... por la espinaca o lo pueden sustituir, lo pueden hacer con... con tocino también se puede hacer, ¿verdad? Es como ustedes gusten, ¿verdad? Ok. Ok, ahora vamos a proceder a prepararlos. Y una clave que les voy a dar es que deben de empezar a prepararlo de lo más grueso a lo más delgadito. Para que queden bien... bien cubiertos. Entonces, le colocamos la pasta. La pasta debe quedar un poquito... no cabal al final, sino que un poquito más adelante. Para que podamos empezar a doblarla de esta manera. Entonces, lo socan un poquito. Y si se fijan, nos va a quedar así. Entonces, la punta va a quedar bien enrolladita. Entonces, vamos a utilizar un... de un palillo para... para cerrarlo. Este tiene... es uno nada más, pero este como tiene dos puntitas, le puse dos, ¿verdad? Y a modo que la pasta no se salga. Yo tengo unos ya preparados, ya listos, ¿verdad? Están por acá. Ok, luego vamos a sellarlo. La cacerola está previamente... caliente y tiene aceite. Ok, entonces lo vamos a sellar. Vamos a ver, aquí está. Colocarlo. Ok, solamente es a sellarlo, no es a cocinarlo. Ok. Entonces, con muy poquito aceite, ¿verdad? Y poco a poco, como lo vaya sellando, lo vamos a ir dando vuelta. Ok, aquí ya los tenemos completamente sellados. Entonces, quedan de esta manera. Ahora lo que vamos a proceder es... Vamos a meterlo al horno. Pero antes le vamos a aplicar una mezcla de este. Este es aceite, aceite de oliva, lleva pimienta, pimienta, sal y perejil, ¿verdad? Y lo vamos a... Al gusto, por supuesto, le pueden echar a ustedes, ¿verdad? Este es para que... Para que se dore después que le quitemos... Después de que le quitemos el papel aluminio y que le vamos a cubrir. ¿Verdad? Ok, ahora el horno tiene previamente... Es más, ahorita lo estamos poniendo a 400 grados por 20 minutos. Y lo vamos a cubrir. ¿Verdad? De esta manera. Ok. Lo metemos al horno y esperamos los 20 minutos. ¿Verdad? Tenemos este horno grande también. Pueden hacerlo acá si ustedes hacen una cantidad más grande. ¿Verdad? Pero nosotros lo estamos haciendo en este pequeñito. ¿Verdad? Porque es poco lo que vamos a realizar. Ok. Bueno, hemos terminado el platillo. Estuvieron 20 minutos en el horno. Cuando estaban cubiertos con el papel aluminio. Luego los descubrimos y estuvieron otros 20 minutos. A mí realmente me gusta que... No me gusta que queden tan dorados para que la carne quede un poquito más suave todavía. Este platillo lo pueden ustedes combinar con arroz, con ensalada o como mayor sea el gusto de ustedes. En este caso yo le puse encima unas alfalfas. Creo que sabe bien rico. Y este fue el... Y este fue el... Es más, les voy a... Si se fijan... Miren como quedó. Eso está... Eso se ve súper riquísimo. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder a probarlo. Y huele... Es un olor bien rico y el... Yo creo que también el ajo, la combinación del ajo con la cebolla y el brócoli... Es un olor diferente, pues, ¿verdad? Eso vamos a proceder a probarlo. Lo pueden agarrar con la mano como ustedes gusten, pero... O pueden usar ustedes el tenedor. Como ustedes quieran, miren. Ok, quedó así. Pueden usar también... Pueden agarrar algún... Algún dip o algo para que ustedes lo puedan probar. Ahí va a ser el gusto de ustedes. Lo vamos a probar. Mmm... Mmm... Como les he dicho en otro video. Digamos, soy experto, la verdad. No soy ni siquiera chef, pues, pero... Lo que sí me gusta es cocinar. Entonces... Siempre trato de inventar o... Si voy a una comida, copiarla o hacerla diferente. Así es que... Esto con alfalfa, con el brócoli... Se siente, la verdad, se siente bien rico. Háganlo. Si ustedes hacen la receta así como yo les he dicho... Van a, van a tener ese sabor. Ese sabor diferente. Está... Está súper rico. Mi esposa me hizo un... Un refresco de... Arrayán. De Arrayán. Así es que lo vamos a disfrutar con un... Un fresquito de Arrayán. Buen provecho. Suscríbanse, por favor. Denle like, por favor. Si les gusta. Y si no les gusta, por favor, denle like también. Así que, gracias. Estamos en contacto. Un fresquito de Arrayán. Un fresquito de Arrayán.